Bueno, un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en un nuevo programa. Hoy traemos a una experta, una nueva experta en un tema de apiterapia que yo sé que les va a gustar bastante. Hoy vamos a hablar de la utilización de los nutracéuticos y de los productos de la colmena para deportistas de alto rendimiento. Ese es un tema que no habíamos tratado antes, es un tema supremamente interesante y no solamente se va a circunscribir a los deportistas de alto rendimiento, aunque ese va a ser el énfasis principal de la charla, sino que también a personas que practican algún deporte de forma amateur, pero que tienen un alto nivel dentro de ese nivel amateur. Bueno, un saludo muy especial para Angélica. Angélica, ¿cómo estás? De la red de apiterapia y salud integral México. ¿Me escuchas? Bueno, mientras Angélica organiza un poquito allí su video, saludo también a Delvireni Chambi, presidente de la Sociedad Boliviana de Apiterapia y gerente de Vitality en Bolivia. Es un gusto poder tenerte hoy también como presentadora y panelista del programa de hoy. Buenas noches, Delvireni. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Gracias por hacer la primera vez mi participación. Un saludo a todos los seguidores de las plataformas en todas las ciudades, muchas ciudades de Latinoamérica y, bueno, a nivel mundial. Un saludo a Angélica también, de Racine y a Gustavo, México. Y, bueno, en especial muy contenta porque hoy tenemos la participación de una de nuestras médicos acá de Bolivia, nuestra médico regional de Vitality Medical Center, el cual, pues, nos va a compartir su experiencia, sus conocimientos en todo lo que son los tratamientos y la terapéutica para este tipo de patologías y lo que tú ya nos habías presentado, David. Un gusto y muy buenas noches. Bueno, y saludamos a nuestra ponente y experta del día de hoy, la doctora Sara Velázquez. Doctora Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, nos siguen. Me encuentro muy bien. Espero que ustedes igual estén bien, estén cómodos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que, como usted dijo, ¿no?, es nuevo totalmente y muy importante ahora que la pandemia nos ha puesto a todos a hacer más deporte, ¿no? Así es, así es. Después de la época fuerte, cuarentena, yo creo que pasamos todos nosotros por esa época en la cual no podíamos hacer ejercicio, no podíamos salir casi al aire libre, pues ahora hay un boom de personas haciendo ejercicio, ¿no?, y hacen ejercicio, digamos, de una forma muy consciente a un nivel bastante alto, como hablaba al principio, las personas que hacemos actividad física a nivel amateur nos exigimos para llegar a un nivel alto y eso también requiere ciertos cuidados, no solamente, digamos, para optimizar o para mejorar el rendimiento, sino en los casos en los cuales se sufran lesiones, también hay que saber cómo tratarlas adecuadamente y saber cómo recuperarse adecuadamente para volver a la actividad física. Así que ese es un tema, pues, supremamente actual, supremamente interesante e importante. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están viendo. Un saludo al doctor Mario Robert Rosa, aquí en Colombia, que siempre nos sigue y nos acompaña. Tenemos personas de Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, España, México, que siempre nos acompañan y cada vez son más las personas que se unen a este programa para aprender un nuevo tema de apiterapia de la mano de un experto. Un saludo para Miriam Reyes, también es estudiante del Diplomado de Apiterapia. Un saludo a Rust. Envíenos, por favor, sus saludos, desde dónde nos están viendo, desde qué país, desde qué ciudad. Y recuerden que pueden escribir sus preguntas hoy hacia la doctora Sara, que es la experta que nos va a dictar la charla. Y al final vamos a estarlas leyendo para que podamos resolverlas. Bueno, doctora, mientras esperamos unos minuticos que se unan más personas a la charla de hoy, quería preguntarle, doctora Sara, ese tema del uso de nutracéuticos y productos de las abejas en deportistas de alto rendimiento, de dónde surgió, porque le llamó la atención. Bueno, a mí me gusta mucho la medicina del deporte. Es un área muy poco abarcada, podemos decir, porque siempre se centran en ciertos grupos. Entonces dije, no todo es comisiones en el deportista, no todo es una dieta estricta en el deportista. Entonces, ¿qué más se puede aportar al deportista como tal? Tantos personas que están realizando más actividad física, porque en los protocolos ahora de COVID, en los pacientes post-COVID, en los pacientes que incluso que no se han logrado contagiar, se ha visto un porcentaje que estos pacientes, uno, necesitan una rehabilitación deportiva, y dos, los que ya hacían deporte de gran intensidad, tenían una dieta adecuada, se nutrían de la manera correcta, las defensas pues les surtieron mucho para protegerse contra todo lo que nos está pasando a nivel mundial. Entonces dije, ahí hay un punto en cual concentrarse. Los deportistas de alto rendimiento nos pueden ver, nos pueden proporcionar varios puntos, tanto de nutrición, tanto de la actividad física como tal. Entonces se vio que se puede tomar más de aquello. Porque ahora, como digo, la gente está empezando a hacer mucho más deporte, y hay que guiar a esas personas. Absolutamente cierto. Bueno, tenemos de nuevo a Angélica. Angélica, ¿nos escuchas? Creo que no nos está escuchando. Angélica, ¿nos escuchas? Ella tiene un problema. Nos escuchamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí estamos en una transmisión muy contenta con todos ustedes, sobre todo porque en esta ocasión nos acompañó en un país muy querido, que es Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Sara, es menor. Y tenemos también una profesora Jiremi Chambi, de Vitality, y representante también de SBA Bolivia. Muchísimas gracias, doctor. Yo les doy la bienvenida a nuestra buena conexión, y llego a la próxima. Pero les agradezco muchísimo que nos estén acompañando, y así es por esta gran organización. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Angélica. Bueno, y quiero darle paso a la doctora Delby, para que por favor nos cuente un poco sobre el currículum, sobre la experiencia de la doctora Sara, tanto con apiterapia como con otras medicinas alternativas, ya que la doctora Sara hace parte de Vitality. Te doy la palabra. Claro que sí, gracias, David. Muchas gracias, Angélica, nuevamente, Gustavo. Bueno, para nosotros, y personalmente, es un excelente médico acá, que va a difundir una relevante información, compartir una experiencia en los tratamientos que hacemos. La doctora Sara Valentina Velázquez Michelle, ella es profesión médico cirujano, egresada de la Universidad Franz Tamayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Actual hizo sus prácticas y experiencias laborales, ha sido ayudante en cátedra de agentes biológicos en la Universidad Privada Franz Tamayo. También ha hecho unas pasantías y ayudó en la elaboración de protocolos de atención para el apoyo y prevención y diagnóstico en el área oncológica, también de la misma universidad. Tiene un diplomado en emergencias médicas en la Universidad Siglo XX en el área de posgrado, que es una universidad de Potosí, Bolivia. Actualmente es miembro de la Sociedad Boliviana de Apiterapia. También ha recibido la capacitación de la Sociedad Colombiana de Apiterapia en medicina y nutrición ortomolecular. Ella ha sido capacitada por un profesional médico en el área de la red de consultorios Exmedicene y Vitality actualmente. Y bueno, en su experiencia desde la fecha hasta la actualidad, pues ella ejerce la profesión como médico regional Vitality La Paz en atención exclusivamente a pacientes adultos y adultos mayores en enfermedades que cursan dolores crónicos como la artritis, reumatoide y artrosis, que es lo que Vitality acá en Bolivia realiza su atención totalmente especializada y en la experiencia de cada uno de nuestros profesionales. Le damos paso a la doctora Sara Valentina Velázquez para que pueda dar su presentación y pueda brindarnos toda la información. Muchas gracias, doctora Delby. Y bueno, doctora Sara, la palabra es suya, por favor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos. Buenas noches nuevamente a toda la audiencia que nos acompaña. El tema que vamos a exponer el día de hoy va a ser el uso de nutracéuticos y apiterapia en deportistas de alto rendimiento. Antes que nada, ¿qué es un deportista de alto rendimiento? El deportista de alto rendimiento es aquel que logra optimizar y aprovechar los recursos corporales y técnicos. ¿Y esto con qué? ¿Con qué fin? Consigue maximizar las habilidades mediante el entrenamiento para alcanzar un gran nivel competitivo. Entonces, ¿qué son los deportistas de alto rendimiento? Como ejemplo, podemos tener, un gran ejemplo podríamos decir, a los deportistas olímpicos. También a los deportistas que hacen competiciones a nivel de mucho tiempo, a nivel de años, que entrenan constantemente el cuerpo. Y en estos deportistas, en estos atletas de resistencia, que se incrementaron en estos últimos años por todo lo que también estamos cursando, la actividad física fue muy importante, hay muchas personas que ya tomaron en serio la actividad física, debemos tomar en cuenta muchos hábitos para mejorarlos. Y entre estos, no solamente la nutrición, sino el sueño, la hidratación, y aquí la alimentación. El ciclo del sueño es muy importante. En estos deportistas, en estas personas que realizan esta actividad grande, tenemos algo muy importante, todos, que es el reloj biológico, que este nos ayuda a, a, bueno, a regularizar los temas hormonales, la temperatura, el metabolismo mismo, el comportamiento de los alimentos, incluso, en el organismo, como ustedes saben, comer a deshoras, y todas aquellas cosas, nos ayuda mucho el sueño a tener un nivel normal en el organismo, que todo esté tranquilo. Esto es muy importante, ya que necesitamos descansar, y más que todo estos atletas que tienen una gran descarga de energía, tienen que, tienen que reposar, y tienen que estar de siete a ocho horas de sueño en la noche. Un sueño limpio. Y aquí nos referimos con esto. El móvil. Todos estamos acostumbrados al uso de esta pequeña pantallita del celular que nos ayuda tanto en el trabajo, que antes era un lujo tenerlo como un juguetito, pero ahora se ha vuelto una herramienta de trabajo. En estos atletas profesionales tenemos que evitar todo aquello. La misma, la misma televisión como tal, ya que necesitan recuperar toda la energía que se gastó, y necesitan para tener un buen inicio de la actividad al día siguiente. Muy importante es el sueño, no solo con ellos, sino con todos nosotros. La hidratación. La American College of Sport Medicine, que es una revista internacional, nos dio un porcentaje en estos atletas que la pérdida de agua por hora de ejercicio que estos atletas presentan es de 0.4 a 0.8 litros de lo que van perdiendo, lo cual nos lleva a una disminución del 2% del peso corporal en los líquidos. ¿Y esto a qué va a comprometer? Va a comprometer al desempeño anaeróbico y al desempeño cognitivo. Mayor a esta pérdida en estos atletas puede llevar a comprometer la homeostasis y aumentar la carga cardiovascular. Entonces estos atletas se pueden descompensar si tienen una mala hidratación, una mala reposición hidroelectrolítica. Entonces entramos a los macronutrientes. En estos macronutrientes vamos a encontrarnos con los carbohidratos. A muchos se ha hablado del consumo de carbohidratos que es malo, que debe bajarse. Claro, en personas como que realizan actividades no tan seguidas de deporte, una hora al día o dos veces por semana, las personas que no están acostumbradas a altas cargas de desgaste energético, a ellos no les favorece el consumo alto de carbohidratos. Pero en estos atletas es uno de sus principales combustibles para que ellos puedan realizar una actividad física fuerte y tener una fuente de energía también amplia. ¿Qué nos recomiendan? Que tiene que ser de 30 a 90 gramos de carbohidratos por hora de ejercicio, ya que hay que recordar que estos atletas entrenan muchas horas al día. Entonces, las dietas ricas en grasa que son los carbohidratos como ya estábamos hablando, tienen también un papel importante que nos ayuda para la contracción de los músculos, la estimulación del consumo también de los polifenoles, que estos, ¿qué van a ayudarnos? A potencializar los antioxidantes. Estos son antioxidantes, pero van a potencializar la nutrición para que todo el desgaste tanto, incluso articular, que pueda tener el deportista no sea tan fuerte. Entonces, se pueda reponer. ¿Cómo vamos a hacerle esto? ¿Con cuáles polifenoles? Primero, con los flebonoides. Estos se van a encontrar en las frutas, los vegetales, el vino tinto, que es, que, bueno, se ha hablado mucho en el tema médico de que una copa de vino al día o cada dos días nos ayuda mucho a evitar problemas cardíacos. Y en este caso también el té verde como un principal antioxidante. Los ácidos fenólicos que se hallan en varios tipos de tés, tésitos de canela, también el café, que son algo muy importante que ya lo vamos a estar hablando más adelante, las moras, los kiwis, las ciruelas, las manzanas, las cerezas, son aquellos que van a producir, que nos van a llevar al cuerpo lo que son antioxidantes. Entonces, estos carbohidratos nos van a ayudar también con estos deportistas, no con todos, eso siempre tenemos que tener en mente, en claro, que nos van a ayudar a modular la insulina con una moderada carga de glucosa. También tenemos que tomar en cuenta que hay que eliminar de estos carbohidratos el consumo de grasas tras. El hecho de consumir carbohidratos no significa que podemos comer todas estas cosas deliciosas que vemos en imagen que a veces es imposible evitarlo, pero en estos deportistas tiene que ser muy restringido. El consumo de omega 3, omega 6, que el omega 3 nos va a ayudar en la formación de las hormonas de tejido, en la actividad, le va a ayudar a que la actividad antioxidante funcione de forma mucho mejor en estos atletas, va a ayudar como anticoagulante en la sangre, va a ayudar a disminuir la presión arterial, ya que hay que tomar en cuenta que en estos deportistas su fisiología es diferente a la nuestra. Todo cambia en ellos. Entonces, también nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y a la vasodilatación, ya que estos deportistas necesitan tener mayor irrigación a los músculos. Y el omega 6, que nos va a ayudar a regular también todas estas cosas buenas del omega 3, que nos va a actuar como vasoconstrictor, porque también mucha actividad, mucha actividad, demasiada vasodilatación nos puede llegar a fallar en ciertas cosas. La coagulación en la sangre, que es muy importante en caso de heridas, lesiones, regulación de la presión arterial, como estábamos hablando, la disminución de los niveles de colesterol y nos va a ayudar en los procesos de crecimiento y reparación. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos? El omega 6, en los girasoles, las semillas de sésamo, la soya, el maíz, alimentos elaborados, ¿no? Lo que hablábamos hace pocos segundos, que son los fritos, las papas fritas y también en algo muy natural, que es la palta. Y el omega 3, que es la contraparte, que no es todo esto para tener un equilibrio. Lo vamos a encontrar en el pescado azul, las nueces, semillas de lino, semillas de chía, en las legumbres, las semillas, los frutos secos. Ahora entramos a las proteínas. Las proteínas nos van a ayudar en este tipo de atletas a recuperar la fuerza después del ejercicio. ¿Cómo? Atenuando también el dolor muscular, en todo caso, esto serían los calambres. El dolor de toda la actividad que se ha realizado durante su tiempo de entrenamiento, que tenemos que tomar en cuenta que es bastante fuerte, pero debe consumirse con medida. ¿A cuánto es lo que se debe consumir? 1.4 a 2 gramos kilogramos peso de cada atleta. Por eso, este tipo de nutrición es específica para cada atleta. ¿En qué alimentos vamos a encontrar esta proteína? Semillas de soya, las lentejas, las almendras, los pistachos, las papas. En carnes, ¿cuáles van a ser las mejores fuentes de proteína? La pechuga de pavo, el atún, el lomo, los que son carnes rojas y los pescados. Entonces, aquí también tenemos que entrar a hablar de los micronutrientes. Estos micronutrientes van a ser muy importantes en la dieta de estos atletas. Entre estos van a estar la cafeína y la vitamina B, los más importantes. La vitamina B, ¿en qué nos va a ayudar? aparte de fortalecer los huesos, nos va a ayudar a la reparación muscular, nos va a ayudar a la recuperación de la fuerza de este atleta después de una jornada tan larga de actividad, va a reforzar el sistema inmunológico, tanto innato, tanto adquirido. Nos va a ayudar también en la estructura y función cerebral. Acá hay que tener en cuenta que no se puede dar vitamina B como sustituto, como suplemento, de cualquier forma, de cualquier manera, sino a este atleta como hay que tener una guía específica en su alimentación y un seguimiento médico, necesitamos sí o sí tomar un laboratorio. Necesitamos saber cómo está ese nivel de vitamina B en sangre para así guiarlo. En dosis adecuadas, como tenemos aquí, de 800 a 2,000 unidades internacionales diarias y en pacientes, bueno, que ya se volverían pacientes que estarían sufriendo una deficiencia estos atletas, tenemos que recomendar de 50,000 unidades internacionales por semana o 7,000 unidades internacionales diarias para que todo esto pueda, uno, reponerse a nivel sanguíneo para que tengamos un aporte y para que pueda ayudarnos con todo lo anterior dicho, para que el atleta pueda seguir haciendo su actividad sin tener que cortarla por ciertas alteraciones. La cafeína, la que hablábamos, todos conocemos que la cafeína es un gran estimulante y su principal acción es la inhibición de los receptores de adenosina. Esto está relacionado con qué? Con la liberación de endorfinas, mejora la función neuromuscular, aumenta el estado de vigilia y alerta que es muy importante en estos atletas. Él también nos ayuda a la reducción de la percepción del esfuerzo durante el ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que hace que el ejercicio, el peso, la actividad fuerte que está haciendo el atleta no se sienta tan forzosa, no se sienta pesada, sino que le dé el ánimo de seguir haciendo porque mucho tiene que ver la psicología en todos estos atletas que han decidido ser atletas de competición. También tenemos que tener en cuenta que esto no es tomar a la ligera el café, sino que tiene que tener una dosis de eficacia y una dosis de eficiencia. Esto va a ser de 3 a 6 miligramos kilogramos peso. Como pueden ver, siempre tenemos que manejar el peso de cada atleta para cada cosa. Entonces, recuperar la energía de estos atletas de forma óptima en cada ejercicio, en cada competencia, es lo más importante. Hay que tener en cuenta que la carga, la pérdida de la carga de energía es muy fuerte. Puede ser en poco tiempo o puede ser en largo tiempo de lo que dure la actividad. Y no hay que olvidar, como ya estábamos hablando, que cada esquema es personalizado en su dieta. Entonces, acá entramos a lo que es la apiterapia y el deporte. Antiguamente, se usaba la miel como barrera antibacteriana, sobre todo en las heridas, debido a las múltiples propiedades que éstas nos tienen. Además de actuar como antiinflamatorio, mejorando la circulación sanguínea. Actualmente, estamos utilizando el venenito de la abeja, la apitoxina, como un agente antiinflamatorio. Ya se ha hablado en las anteriores charlas la gran importancia que es la toxina de la abejita para restaurar, intentar restaurar, ayudar, sobre todo, al cartílago. Nos ayuda a desinflamar aquellos músculos que están doliendo. Entonces, la apiterapia, la toxinita de la abeja entraría en estos deportistas como una ayuda porque, desgraciadamente, siempre pasa que uno se lesiona, pasa que una mala pisada. ¿Cuántas veces en las olimpiadas hemos visto caídas de los competidores en carreras de 100 metros planos? Entonces, la apiterapia nos ayuda bastante en su rehabilitación. Acá vamos a hablar de lo mucho que nos ayuda como también los productos de la colmena, en este caso, la miel, nos va a ayudar en el aporte de energía. Contiene minerales, aminoácidos, antioxidantes, no contiene grasa, tiene bastante fósforo, bastante potasio, es ideal para la prevención de los calambres y lo mejor, es fácil de digerirla, es ideal para introducirla en la dieta, en nuestra dieta incluso, ¿no? Es muy buena en nosotros, ayuda a regular mucho lo que es el tracto intestinal como mismo antiinflamatorio, pero su aporte calórico es muy elevado, entonces, en las personas que no realizan actividades fuertes, esto tiene que ir con medida. Para los deportistas, la miel es indispensable, ya que su asimilación es rápida, lo que es ideal para tomarla mezclada en su bidón de agua como podemos ver, durante, antes y después del entrenamiento. En sus propiedades son múltiples las que destacan, como ya habíamos dicho, las fuentes de energía, antioxidantes, regula el tránsito intestinal y disminuye el colesterol malo. Para un uso deportivo, más que todo en estos deportistas de alto rendimiento, tenemos tres tipos de miel que van a ser las más específicas para estos deportistas, que van a ser la miel de tomillo, la miel de azar y la miel de brezo, que pueden tomarse después de los entrenamientos o durante el entrenamiento, ya que nos van a ayudar mucho por sus efectos relajantes, nos van a ayudar a reducir la fatiga y van a tener un gran contenido vitamínico. También cabe destacar que la miel de castaño nos va a ayudar bastante en los competidores de carreras largas, porque esto, esta miel es rica en hierro, entonces nos va a ayudar también en estos deportistas que se dedican a hacer 100 metros planos, qué sé yo, bueno, bastantes, ahorita se me fue. Entonces, todas son una gran fuente de energía, todo este tipo de miel es una gran fuente de energía que tenemos que aprovechar mejor sus propiedades según el tipo de actividad deportiva, tanto levantamiento de peso, atletismo como tal, el entrenamiento, si es entrenamiento, si es para competición, hay que tomar en cuenta mucho el peso, el tipo de actividad, el tipo de nutrición que también tiene que tener el deportista de alto rendimiento, porque a veces tenemos mucho ahora los que son celíacos, todas aquellas personas que tienen alguna alteración en las vellosidades de la mucosa intestinal. Lo ideal también aquí es como hablábamos la miel de tomillo en estos deportistas ya que nos va a ayudar a bajar la fatiga y la astena nos va a ayudar muchísimo ya que esta miel también nos va a ayudar muy aparte de la colaboración en los atletas de alto rendimiento, nos va a ayudar a nosotros con tos, con el tema de inflamación, con tos compulsiva, en pacientes con asma y también nos va a regular la tensión arterial. La miel de azar que tiene un gran efecto sedante nos va a ayudar a relajar a estos deportistas después de una gran competición algunas veces alguna falla entonces nos va a ayudar a tranquilizar a relajar a estos atletas. Su consumo es bueno como acabamos de decir especialmente para personas nerviosas que se encuentran en periodos de insomnio ansiedad o estrés que ansiedad y estrés es lo que más va a cursar un atleta de alto rendimiento más que todo en competiciones. La miel de brezo que nos va a ayudar en dos vías muy, muy importantes va a aumentar la diuresis por lo que va bien en los atletas que tengan retención de líquidos o piedras en los riñones igual en los pacientes que no practiquen deportes así de gran intensidad y nos va a ayudar a desinflamar tanto la vejiga y el riñón la uretra también en los problemas cardíacos insuficiencias coronarias arritmias cardiopatías anginas de pecho de pecho y acá es donde más va a brillar que es antirreumática va a ayudar también mucho a proteger lo que es la articulación también nos va a ayudar en los pacientes que tengan anemia y en este caso la fatiga bueno ¿cómo podemos llevar a la conclusión de todo esto? es muy importante tener en cuenta que estos atletas tienen mucho desgaste de energía a la misma par de lo que gastan tienen que reponer y todo lo que hemos hablado los nutracióticos los micronutrientes macronutrientes las vitaminas el tipo el tipo el gramaje la hidratación el sueño la apiterapia los productos del panal nos van a ayudar no solamente a cuidar a este deportista que está dando todo que está dando todo su tiempo a su deporte sino nos va a ayudar también a encaminar a que tenga una variedad más en su dieta que pueda tener variedad en su vida como alimentación y también nos va a ayudar a que no todo sea monótono y también nos ayuda bastante en ese tema entonces eso sería todo espero hayan disfrutado de la presentación muchísimas muchísimas gracias doctora Sara ha sido una presentación muy buena y como hemos comentado inicialmente pues es un tema también nuevo dentro de todos los temas que hemos dado en este programa internacional de educación continua en apiterapia que estamos dando brindando una alianza a la organización mundial de apiterapia y la red de apiterapia salud integral en México y también con la sociedad boliviana de apiterapia bueno recuerden por favor si tienen dudas preguntas escribirlas en los comentarios para que la doctora la resuelva doctora en cuanto a las fuentes de proteínas que piensa usted del polen del polen de las abejas que papel puede cumplir el polen dentro de un plan digamos de dieta para un deportista de alto rendimiento nos ayudaría bastante ya que el polen nos va a dar como un aporte calórico un aporte proteico nos va a ayudar a que este deportista no solamente tenga como una opción cierto tipo de alimentación sino de una forma de ingerir la proteína de una forma más suelta el polen también nos va a ayudar tanto a niveles inflamatorios ya que mucho tiene que ver la actividad física que este realiza hay que tomar en cuenta que esta actividad que ellos realizan es mucho más fuerte mucho más potente entonces procesos inflamatorios procesos de desgaste pérdida calórica pérdida proteica van a tener entonces el polen nos va a ayudar bastante perfecto doctora en cuanto al consumo de la miel para un deportista de alto rendimiento no va a tener problema en cuanto a la cantidad de calorías que está consumiendo porque pues son personas que queman esas calorías relativamente rápido pero para las personas que hacen deportes ya de una forma más amateur aunque digamos con un buen nivel ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a la dosis diaria que podrían consumir de miel de abejas? bueno la recomendación que se podría dar en perdón deportistas que se han metido es no exceder yo recomendaría una cuchara por sesión en una bidonera de un de qué sé yo 500 ml una cuchara de miel es lo que nos va a ayudar a reponer ¿por qué? porque hay que tomar en cuenta que si nosotros abusamos de este producto que es tan noble podemos llevar y llegar a tener una intolerancia en algunos en algunos en algunos en algunas personas incluso puede llegar qué sé yo a alterar algún tipo porque bueno todos los todos somos diferentes y reaccionamos de diferente forma yo recomendaría una cuchara en 500 ml de agua por sesión perfecto doctora Coloco Bedoya nos pregunta ¿qué es más recomendable la proteína vegetal o la proteína animal? es más recomendable antes las dos son demasiado buenas hay que tener en cuenta que la proteína animal es la que más concentración nos va a dar más alto nivel proteico pero si solamente nos centramos en la proteína animal estamos perdiendo todos los otros nutrientes que nos puede dar la proteína vegetal perfecto en el caso en que al momento de estar realizando la actividad física sea por ejemplo correr o nadar se presente un calambre primero porque se presenta y segundo ¿cómo se puede? ¿qué hay que hacer en esos casos? bueno mucho depende de qué actividad estemos realizando ¿no? generalmente en los nadadores el tema del calambre es bueno es tema más que todo respiratorio ¿no? ya que estos deportistas al estar en constante actividad en el agua la respiración no es la adecuada muchos pierden la concentración en este sentido y la oxigenación no llega de forma correcta entonces tenemos todo un ciclo que se trabaja en el músculo para que para que este tenga una contracción y no pueda extenderse de la manera correcta en los nadadores ¿qué tenemos que hacer? simplemente hay que ayudarlo hay formas en los que ellos se comunican con los con los bueno con los que los ayudan en estos casos con el personal médico y hay que con ellos hay que sacarlos del agua en primer lugar poner a salvo y empezar a revisar qué músculos fueron los que generalmente se contraen tienen este tipo tienen este calambre como lo podemos decir son los gemelares entonces lo primero que hay que hacer es calmarlo hay que empezar a hacerle respirar de una mejor forma y poco a poco ir friccionando ir estimulando el músculo para que la oxigenación todo el ciclo que tenemos en el músculo vuelva a la normalidad en los atletas de competición en tierra como podremos decirlo tenemos que ver el por qué el por qué pasó aquello pudo haber sido desde igual una mala respiración una mala nutrición que haya tenido este atleta porque hay que tener en cuenta que estos atletas están muy estrictos en su dieta algo pudo haber pasado el nerviosismo evitó que coma entonces hay que hay que ayudarlo de la misma forma medicamento usar medicamento en ese momento no no sería lo adecuado en términos por ejemplo de optimizar el rendimiento al momento de realizar actividad física y pensándolo por ejemplo antes de una competencia cuando cuando el deportista se va a presentar una competencia el día de la competencia ¿cómo se debería preparar primero en cuanto a su alimentación y segundo ¿qué papel pueden jugar ahí especialmente los productos de las abejas la miel el polen antes de la carrera para que pueda tener el máximo rendimiento antes de la carrera muy buena pregunta entonces el atleta generalmente tiene que ser tiene que estar hidratado más que todo es muy importante su hidratación y en la hidratación se puede incluir como habíamos hablado la miel ya que le va a ayudar con una gran carga de energía lo que es lo que necesita dependiendo del tipo de miel que vayamos a usar o que se le vaya a presentar al atleta en una en un en su régimen dietético qué tipo de miel puede utilizar le va a ayudar con una gran carga de energía va a ayudar a que relaje un poco porque hay que tomar en cuenta no solamente la parte fisiológica del atleta sino la parte psicológica de este el competidor está bajo mucho estrés entonces necesitamos darle un poco de efecto sedante que con la miel lo vamos a lograr va a potencializar su descarga energética para luego su consumo su consumo de proteínas de macronutrientes y micronutrientes vaya a ser igual regulada entonces el polen que nos va a ayudar como proteína nos va a ayudar también a que tenga una más que todo una activación de la energía así en esas palabras que el que el deportista esté con toda la energía para que pueda dar todo en la pista en la cancha bueno en donde este vaya a realizar su actividad y y durante las carreras digamos que son de de largo aliento cuando estamos hablando por ejemplo de un triatlón estamos hablando por ejemplo de una media maratón o una maratón completa o estamos hablando de un Ironman o de medio Ironman el deportista tiene que consumir digamos calorías a lo largo de la carrera podría consumir en este caso miel o polen y como debería consumirlo durante la carrera y se vería beneficioso claro sería beneficioso más que todo en estas competiciones como usted dice el Ironman que son carreras que realmente tienen un gran desgaste y los participantes tienen pues un entrenamiento de mucho tiempo meses horas de entrenamiento la hidratación la miel es lo más importante porque hemos hablado hemos visto la diapositiva de la hidratación es muy importante en estos pacientes ¿por qué? porque tienden a perder y a desgastarse muy rápido ahorita vamos a llegar a la diapositiva de la hidratación tienden a perder en grandes cantidades por hora de ejercicio de 0 como acá nos repitiendo de 0.4 a 0.8 litros de agua eso si va pierde más porque competencias así triatlones el Ironman tienden a durar muchas horas donde el atleta está sobre la marcha en su actividad entonces esto va va a bajar tanto el peso corporal del paciente va a empezar a comprometer su desempeño incluso su desempeño cognitivo va a empezar a marearse entonces acá en esta parte que necesitan hidratarse porque no solamente es que van a parar van a comer no todo el tiempo tienen agua a mano en cada en cada sector de deporte de paradas que están pasando en la competición tienen lugares de de hidratación entonces ahí es perfecto que esté la miel los va a ayudar a reponer así es que bueno hay que tenerlo muy en cuenta y yo recuerdo haber leído en algún artículo por ejemplo que en Cuba a los deportistas dentro de su régimen de alimentación incluyen los productos de las abejas para antes de las competencias y durante las competencias bueno doctora ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que se presentan en corredores y usualmente cómo se tratan y cómo se podrían tratar por ejemplo por lo que usted nos comentaba en la charla con apitoxina con veneno de abejas ¿cuáles son esas lesiones y cuál sería el tratamiento eventualmente con apiterapia? bueno en los corredores lo que más se puede ver uno son las lesiones a nivel articular que son las rodillas ¿no? a veces tienen un empeño tan grande que empieza a haber lesiones en meñisco ligamentos cruzados incluso ruptura de los de los músculos ¿no? de lo que es la pierna entonces ¿cómo ayudaría acá la desgarros perdón no rupturas desgarros ¿cómo ayudaría la apiterapia? la apiterapia la apitoxina nos ayudaría bastante en el tema de la inflamación y el dolor ya que hay que tomar en cuenta algo estos deportistas sí o sí necesitan fisioterapia pero un deportista no puede iniciar fisioterapia si no se controla el dolor el dolor es un tema muy importante si nosotros insistimos en ese músculo rasgado insistimos en esa en esa lesión articular por qué sé yo un tropiezo entonces ha habido ruptura de ligamentos cruzados ha entrado a cirugía entonces ahí ayudaríamos bastante con la apiterapia para uno tratar de regenerar tratar de que esos ligamentos sanen tratar de que esa articulación desinflame que ese músculo baje su inflamación baje su dolor y podamos trabajar de una mejor forma siempre de la mano con la medicina convencional que nunca debemos olvidarla y la apiterapia como un gran apoyo para que esto trabaje mucho más y el deportista bueno que ahora se volvió paciente vuelva de una forma más rápida a su actividad doctora de las personas que nos están viendo nos hacen una pregunta interesante en una persona que realice deporte pero sea diabética qué dosis podría manejar yo imagino que ya está hablando esta persona está hablando de la miel si es deportista pero es diabética cómo podría manejar la dosis de esta sustancia bueno hay que tomar en cuenta que no la miel no nos va a producir o disparar la glucosa entonces en los pacientes diabéticos controlados que eso es un tema muy importante tiene que ser un paciente si es un paciente diabético tiene que estar medicado tiene que estar sobre con su glucómetro para que vea sus niveles de glucosa estar pendiente inicia su actividad deportiva muy bien no de golpe vamos a darle miel no de golpe vamos a iniciar qué sé yo con con cafeína con todas esas cosas no porque hay que tomar en cuenta que el paciente diabético tiene un cuerpo y un metabolismo diferente entonces una vez que esté controlada la diabetes incorporamos la miel igual de una cuchara media cucharada y que empezar de a poco de a poco incorporarla entonces no hay ningún riesgo excepto la misma diabetes perfecto Jesús Douglas nos pregunta la combinación de miel polen y jalea real sería recomendable en casos de triatlón bueno ya hablamos de la miel y el polen pero él está acá incorporando la jalea real qué piensa doctora de este producto de las abejas en estos casos bueno todo lo que nos aportan los productos de la miel nos van a ayudar bastante en la recuperación energética entonces ahí ya tendríamos que ver un poco más el tema de de gramajes porcentajes de cómo se usaría cada uno de estos y conjuntamente o en espacios de tiempo ya sería ahí ya entraríamos armar un plan de alimentación un plan de uso como hay que tomar en cuenta no es general para todos los atletas sino cada atleta tiene que tener su especificidad en el uso de apiterapia apitoxina y productos de la colmena y su nutrición como tal perfecto doctora qué papel juega la fibra el consumo de fibra dentro de la alimentación teniendo en cuenta por ejemplo que productos como el polen de abejas tienen un alto porcentaje dentro de su composición de fibra claro nos va a ayudar también bastante porque tenemos que regular la vida intestinal el tracto intestinal nos va nos va a ayudar a regular nos va va a ayudar a que las las velocidades del intestino tiendan a absorber mucho más los nutrientes a que el atleta no se sienta pesado a que la digestión sea mucho mejor mucho más llevadera mucho más ligera para que su dieta y todo lo que esté consumiendo suplementos proteínicos podríamos tocar el tema ¿no? y ahora de que van a algunos suplementos proteínicos van a ralentizar el tracto intestinal un tracto intestinal ralentizado pues hace que uno el atleta se sienta pesado no dé su rendimiento adecuado y dos lo afecta psicológicamente entonces la fibra es algo muy importante que debe consumir también el atleta para tener un poco de liviandad en su vida intestinal y mayor absorción de todo lo que está consumiendo perfecto entonces ya sabemos que el consumo de fibra es muy importante porque va a permitir que se absorba mejor los nutrientes que son necesarios para optimizar el rendimiento exactamente bueno Angélica qué preguntas tienes de tu audiencia doctor a ver me escuchan ahí tenemos una pregunta en la página de facebook de la red de apiterapia aquí nos pregunta roba los médicos y los psicólogos por eso no recomiendo a ver repito la pregunta repito la pregunta que nos escuchó muy bien doctora sara porque por lo general los médicos y los nutriólogos no recomiendan el consumo de los productos de las abejas bueno ahí entramos a esta parte no muchos hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con el con el consumo de la miel en los atletas que no son de alto rendimiento o en las personas que son que tienen una vida por ejemplo sedentaria podríamos decir ya que tiene un gran consumo un gran aporte calórico entonces una persona que no realiza actividad física el aporte calórico que va a tener la miel pues se va a acumular al acumular se va a volver grasa la grasa que no se va se va bueno se va a gastar como energía para un deportista esta grasa va a producir que aumentos de glucosa la glucosa ahí nos va a despertar diabetes cuando no está bien controlada cuando el consumo de esta miel no está bien controlada como sabemos no todo por muy natural que sea que tan noble que es los productos de nuestra viejita no significa que lo toma lo tomemos o lo consumamos sin medida todo todo absolutamente todo en exceso es malo entonces si no tenemos una guía es muy probable que todo salga mal eso es cierto y sobre todo por ejemplo cuando se dice que el consumo de miel de abejas es seguro por ejemplo para personas con diabetes está muy muy acertada por ejemplo la claridad que hace la doctora Sara en 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 el sentido de que deben ser primero pacientes que tengan la diabetes controlada antes de entrar a consumir miel de abejas y si van a consumir miel de abejas así la diabetes esté controlada no quiere decir que en un día se vayan a tomar medio tarro de miel exactamente así sea seguro entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta es decir obviamente todo en sus debidas proporciones quería preguntarte Delby si tienes alguna pregunta no David no creo que la doctora Sara ha sido bien explícita en toda esta charla y este tema y bueno tal vez recalcar que es un poco controversial esta última parte el tema del consumo de miel en pacientes o personas diabéticas es como que en la misma área de salud es como contradecir pero como tú dices y aportando todo en dosis todo en proporción y obviamente bajo la indicación profesional un profesional en salud pues sin duda todos los productos de las abejas siempre van a ir bien de la mano totalmente excelente así es así es doctora doctora Sara nos pregunta Jesús González ¿qué se puede hacer durante una lesión muscular? bueno dependiendo en qué actividad generalmente yo creo que estamos hablando de pacientes de atletismo en primer lugar hay que si es en medio de una competición qué sé yo entonces hay que estabilizar al paciente ¿no? bajar el dolor lo principal no podemos tener un paciente a un paciente como tal con dolor cuando tenemos una lesión muscular necesitamos una ecografía generalmente suelen mostrarnos los desgarros entonces ahí ¿qué debemos hacer? reposo si no es grande el desgarro entonces que no necesite una intervención más fuerte entonces con un vendaje analgesia y reposo cosa que ese músculo no empiece a trabajar más para romperse más porque hay que tener en cuenta que al haber una lesión muscular se tensa se rompe y se tensa en las fibras si tenemos suerte y no ha habido una ruptura total de músculo entonces tenemos la bendición de que no necesitamos entrar a quirófano no necesitamos microcirugías entonces necesitamos que empiece a reposar para que las fibras vuelvan a unirse en estos atletas tenemos que ir con mucho cuidado hay que tener un seguimiento un poco de analgesia no iniciar analgesias fuertes pero sí o sí el reposo entonces posterior a ello una vez que tengamos un tiempo qué sé yo tres semanas un mes en el peor de los casos ver cómo está ese músculo con ecografía un seguimiento y ahí podemos iniciar apiterapia podemos iniciar para qué para que esas fibras que ya están se están soldando por sí solas empezarlas a estimular iniciar también fisioterapia empezar a controlar el dolor y ir lo principal lo que yo siempre manejo es la estimulación mental psicológica del paciente nunca dejarle bajo ni al porque el peor enemigo tanto de estos deportistas y de cualquier persona es su propia cabeza entonces siempre tener eso en mente apoyar a este atleta que se volvió un paciente apoyarlo en todo no desanimarlo ya que mucho de la cabeza va a tener que ver en su propia recuperación incluso en la respuesta óptima del tratamiento que se les realice sea apiterapia sea farmacológico sea quirúrgico sea cual sea perfecto angélica tienes alguna otra pregunta parece ser que no únicamente bueno pues agradecemos también al público de este encuentro de apicultura sin fronteras que nos está viendo en este momento muchísimas gracias parece ser que son todas ah bueno listo perfecto me están enviando unas preguntas de precisamente de expo encuentro bueno más que preguntas están enviando saludos miriam reyes envía envía sus saludos ya respondimos también una pregunta que si es más recomendable la proteína vegetal o animal ya esa la la solucionó la doctora Sara entonces permítame David creo que hay otra hay otra pregunta acá que veo de Orlando Moreno donde dice que va dirigido doctora Sara si puede un ciclista incrementar el rendimiento al implementar el uso de los productos apícolas con respecto al grupo de entrenamiento cuál sería su respuesta tiene que ser guía si se puede aumentar ya que los productos de la miel como su principal su principal función va a ser el aumento de energía entonces puede ayudar mucho a que el rendimiento sea mayor no de golpe y no como como hablábamos no de que de un bote de miel en ese día nos va a dar tanta energía que vamos a picar que se yo en el en la bicicleta no hablando así a grosso modo sino que tiene tenemos que ver el peso del del ciclista tenemos que ver la dieta que está llevando el ciclista cuánto de actividad cuántos kilómetros recorre y de acuerdo a eso en ver el porcentaje de cualquier producto de apícola que él quiera incorporar o que su entrenador o su médico de confianza le pueda brindar perfecto doctora Sara una pregunta que nos hace Fabiana cuando llega una persona que le dice al médico o al terapeuta que es deportista cómo se puede de alguna forma clasificar si es de alto rendimiento si no es de alto rendimiento cómo se clasifica para así mismo poderle hacer no sé régimen de alimentación lo que sea necesario de acuerdo al motivo de la consulta acá podemos ver que el deportista de alto rendimiento es aquel como dice aprovecha todos los recursos corporales y técnicos para alcanzar un gran nivel competitivo estos atletas de alto rendimiento son aquellos que no solamente entrenan una o dos veces por semana dos o tres horas como una persona amateur o menos amateur lo haría como nosotros podríamos decirlo las personas de atletas de alto rendimiento son los que están en constante entrenamiento tienen varias horas de actividad y se preparan para competencias olímpicas por ejemplo como triatlones también como el Ironman que estábamos hablando estábamos tocando el tema ese tipo de personas que realizan actividades físicas grandes de mucho tiempo de muchas horas son las que se caracterizan como deportistas de alto rendimiento entonces si nosotros vemos un paciente así un atleta así que llega a un consultorio o nuestro consultorio entonces ahí tenemos que empezar a preguntar y todo empezamos con la anamnesis desde hace cuánto tiempo está realizando esta actividad qué actividad específica si realiza alguna otra más aparte de esa qué tipo de alimentación ha llevado hasta el momento de entrar a nuestro consultorio con todo eso se debe realizar también análisis de sangre para ver cómo están los riñones cómo está la sangre cómo está el páncreas cómo está la musculatura procesos inflamatorios revisión general para ahí ya empezar a armar todo un plan cada deportista cada atleta cada persona cada paciente es es único entonces hay que verlos de esa forma doctora qué cuidados en la alimentación debe tener una persona que acaba de salir de una lesión y va a retomar su actividad física debe tener algún cuidado especial con su alimentación y además de ese cuidado en la alimentación algún otro cuidado especial en el momento de retomar nuevamente la actividad física que venía haciendo antes de la lesión bueno la alimentación siempre es muy importante en este caso bueno sería muy bonito saber qué tipo de lesión ha sido si se realizó haciendo la actividad física fue un accidente entonces si ha habido una lesión deportiva como tal hay que tener en cuenta que los niveles de actividad en el cuerpo redujeron bastante básicamente de una persona deportista que se levantaba seis de la mañana trotar tres cuatro horas bajó va a estar en reposo no sabemos cuánto tiempo entonces el gasto energético no es el mismo la alimentación debe reducir introducirse otro tipo de nutrición hay que tener también cuidado con al inicio de que ya el médico nos da el pase libre de realizar la actividad porque hay algo que nosotros siempre hablamos no en este tipo de pacientes que fueron deportistas bueno que son deportistas y quieren reiniciar quieren reincorporar debe ser de manera lenta no debe esforzar porque el cuerpo ha sufrido un daño al cuerpo le está costando volver a tomarse tiene que haber una memoria nuevamente de cada músculo de lo que se hacía de lo que del peso que le contaba por ejemplo o cuánto tiempo resistía en un trote en una carrera entonces todo aquello ese músculo por ejemplo no estoy suponiendo tiene que volver a recordar si nosotros le exigimos como antes solo porque nos sentimos bien nosotros entonces ese musculito se va a volver a lesionar no hay de otra entonces todo tiene que ser de a poco muy lentamente perfecto bueno doctora Sara ha sido un gusto poder tenerla en el programa del día de hoy ha sido información pues muy valiosa para todas las personas que nos están viendo y queríamos pues decirles que este programa va a quedar grabado para que lo puedan volver a ver para que puedan ver desde el comienzo la charla de la doctora Sara doctora Sara muchísimas gracias por su aporte muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias a ti muchas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido espero que la información le haya sido muy útil y bueno no solo quedarnos acá con lo que yo expuse sino que espero que hayan abierto y haya abierto la mente de todos ustedes para poder ver más allá que no es simplemente un ejercicio una actividad sino que hay varias formas de hacer esa actividad hay mucho detrás de ello y que siempre es bueno realizarlo no siempre de altos rendimientos sino el simple hecho de caminar nos ayuda bastante ¿no? es cierto es cierto esperamos volver a tenerla con una nueva charla doctora ha sido una charla muy completa muy articulada bien presentada así que esperamos que podamos volver a tocar este mismo tema u otros temas de apiterapia más adelante claro que sí va a ser un honor bueno Delby también muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy por representar a la sociedad boliviana de apiterapia a Vitalite ha sido un gusto poder tenerte como panelista también el día de hoy muchísimas gracias gracias a todos ustedes los organizadores de estas charlas y bueno el gusto es mío siempre ser partícipe en lo que va este proyecto de bastante información y mucho beneficio a cada uno de los seguidores de toda la población en varios países que nos están viendo diferentes plataformas RACIM de la UAU Apicultura Sin Fronteras de la misma sociedad boliviana Apiterapia de verdad que muchas gracias por la invitación y tomarnos en cuenta Vale Delby muchas gracias y Angélica Muchas gracias doctor muy amable pues muy contenta de poder estar llegando a generar este tipo de charlas en conjunto con la organización mundial de apiterapia sociedad boliviana de apiterapia Apicultura Sin Fronteras Expo Encuentro más que nada les tenemos una gran sorpresa ahora me tocó estar desde otro escenario pero bueno aquí estamos espero que me escuchen muy bien traemos para ustedes lo que son los talleres de apiterapia que bueno todo México está esperando esos talleres presenciales que ya los tenemos pero también no se preocupe América Latina Europa Asia porque también tenemos la posibilidad de tener estos talleres de manera virtual son talleres internacionales muy completos sobre todo por docentes con gran competitividad y gran capacidad algunas personas porque ya hay bastantes voy a voltear un poco hacia la parte informativa para darles este esta información más completa ya nos están escribiendo nos preguntan por ejemplo de los talleres que vamos a tener ahorita de medicina tradicional china y apiterapia si los podemos adquirir de forma presencial y virtual por supuesto claro que sí en estos casos bueno la ponente de su servidora estaremos dando el taller muy completo de manera virtual y las personas que están en México pues pueden disfrutar de poder aplicar este taller en forma presencial todo lo que son fundamentos principios factores patógenos internos externos los métodos de diagnóstico como esclera lengua y pulso para que ustedes puedan integrarlo a su terapia en el tratamiento en el tratamiento médico y por supuesto vamos a dar una parte más allá de la apiterapia que en este caso la medicina tradicional china la llama la compete con la combinación de las cosas en sus diferentes tipos y posiciones hay algunos otros talleres más muy importantes que me gustaría que el doctor también nos apoyara a explicarles a ustedes de los demás ponentes que tenemos de los diferentes países de modos así es bueno como decía Angélica la organización mundial de apiterapia y la red de apiterapia de salud integral México está ofreciendo un programa internacional de talleres y también estamos ofreciendo una gira de talleres presenciales en México entonces esos talleres presenciales los vamos a dictar en las siguientes ciudades vamos a estar en Ciudad de México vamos a estar en Toluca vamos a estar en Aguascalientes y vamos a estar en Puebla esos talleres presenciales van a comenzar en Toluca el día 12 de noviembre ¿qué talleres vamos a dictar? vamos a hablar como decía Angélica vamos a dictar un taller de medicina tradicional china y apiterapia ese taller va a ser dictado por la licenciada Angélica y pues ese ha sido uno de los talleres que más ha llamado la atención en este momento pueden escribirnos a través de el whatsapp que ven en pantalla para solicitar más información también vamos a dictar el taller de bioquímica y farmacología de la pitoxina por parte del doctor Gustavo Medina quien también va a dictar el taller presencial de meliponiterapia para todas las personas que están interesadas en la utilización terapéutica de la miel de abejas meliponas vamos a tener también el taller presencial dictado por la terapeuta Lorena del abordaje psicoemocional del paciente donde vamos a aprender a manejar las emociones y la la psicología del paciente de tal modo que tenga una mejor recuperación de de la enfermedad que que le esté aquejando y así mismo para las personas que que no están en México para toda Iberoamérica para todas las personas en realidad del mundo que estén interesadas en esos talleres también van a estar disponibles en formato virtual entonces vamos a tener un grupo amplio de expertos de especialistas en cada uno de los de los temas que se van a dictar dentro de los talleres dentro de esos talleres vamos a tener a la doctora que que aramelo la obra que aramelo que nos va a dictar el taller de apiterapia en el manejo de la artritis y la artrosis este es un taller virtual que va a estar disponible a partir del 2 de noviembre todos los talleres virtuales van a estar disponibles a partir del 2 de noviembre también vamos a tener a la doctora Luciana Jersey de Perú que nos va a dictar un taller virtual de investigación y desarrollo de los proponios en la medicina humana los talleres presenciales que se van a dictar en México también van a estar disponibles de forma online para las personas que no se encuentren en México vamos a tener también la participación de la doctora Andrea Guarachi que va a dictar un taller online sobre el manejo del estrés oxidativo con apiterapia también vamos a tener la participación de la doctora Ingrid Estrada quien va a dictar un taller online sobre el manejo de las cefaleas con apiterapia vamos a tener también la participación del doctor Fossati quien nos va a dar una charla sobre la aplicación de la apiterapia en niños y para las personas que estén interesadas en conocer más sobre esos talleres pueden por favor escribirnos al whatsapp que ven en pantalla hay algo también muy importante Angélica y es que en este momento estamos manejando un precio de preventa entonces como les comentaba los talleres virtuales van a estar disponibles a partir del 2 de noviembre y van a tener un precio normal de 160 dólares pero en este momento el precio de preventa es de 80 dólares es decir que es el equivalente a un 50% de descuento entonces las personas interesadas pueden adquirir la ahorita en este momento a un muy buen precio porque a partir del 2 de noviembre pues van a tener un precio normal de 160 dólares entonces no sé si quieras hablar un poquito más de los talleres presenciales así es doctor tenemos también el taller muy importante de farmacología de bioquímica de la pit toxina no se lo pierdan no se lo pierdan va a estar en un anunciado de modo virtual por el doctor Gustavo Medina y también las pantallas el teléfono colombiano y también el teléfono de México para que apartan sus lugares no pierdan esta oferta que está al 50% de descuento este este descuento también es aplicable uno a todos aquellos miembros racín delegaciones también racín son bienvenidos y estamos para servirles entonces tenemos ya muchísima gente que está preguntando por estos talleres porque bueno ya hemos tenido la experiencia de tener bastantes inscritos al diplomado internacional de apiterapia y ahora bueno esta es la parte la tercera generación ya del diplomado que ahora tiene esa posibilidad de inscribirse a todo este tipo de aprendizajes pero de manera entonces bueno pues ahí están los teléfonos también pueden ustedes accesar a nuestras páginas de Facebook de la Organización Mundial de Apiterapia y de la Red de Apiterapia Módico y con todo gusto bueno pues les vamos a dar atención personalizada así es esta es la oportunidad para profundizar sobre ya temas muy concretos muy específicos con especialistas que llevan mucho tiempo manejando esos temas a detalle así que cualquier información por favor al WhatsApp que aparece en pantalla bueno Angélica eso es todo por el día de hoy invitamos a toda nuestra audiencia a que nos acompañe el próximo martes con una nueva charla de apiterapia con un nuevo experto o experta sobre un tema que sea de mucho interés para nuestra audiencia y que cada martes les permita aprender algo más sobre apiterapia muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos el próximo martes y este jueves con una entrevista también muy especial les estaremos enviando la invitación un saludo muy especial para todos buenas noches buenas noches estén muy bien hasta luego gracias gracias Gracias.